¡Levántate, niña hermosa! ¡Levántate y a bailar! ¡Que se rompan tus zapatitos, que aquí lo hemos de ganar! ¡Veniste, zapatitos te los daré! ¡Allá los tengo ahí en casa! ¡Allá te los mandaré! ¡Veniste, zapatitos te los daré! ¡Allá los tengo ahí en casa! ¡Allá te los mandaré! ¡Segurado le ayuso! ¡Segurado le ayuso! ¡Segurado le ayuso! ¡Gurado le ayuso ya de listón verde! ¡Yo no te doy mi boquita porque luego me la muerdes! ¡Segurado le ayuso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!